El Colegio de Escribanos últimamente nos da nada más que buenas noticias, siempre nos da buenas noticias, pero ahora se están incrementando mucho porque uno de esos muy índices y populares números son justamente la cantidad de escrituras que se ejecutan en un mes, que se firman en un mes. El caso fue las escrituras de agosto, fueron un récord, va de 5.200 y empieza a jugar, algo del colegio desde que yo lo conozco hace más de una década, siempre es la sabia que significa el crédito hipotecario, y también la legislación favorable y otro sirio. El papel de los escribanos agiliza todos los trámites, todo, lo administrativo, lo crediticio. Beatriz Álvarez es secretaria del Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires, como siempre ha tenido la gentileza de atendernos. Beatriz, nunca te dejamos tranquila un sábado, pero bueno, queremos que ustedes difundan esta información porque además ya estamos orejeando, como se dice en la mesa de póker o truco, lo que va a pasar con el mes de septiembre. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días. Nacho, saluda. Buenos días Nacho, buen día para ustedes, audiencia. No, siempre es un gusto atenderlo, por favor. Muchas gracias por la gentileza. Bueno, qué número el de agosto, ¿no? Sí, sí, la verdad que viene una tendencia en alza que no termina y la verdad que son casi 5.300 escrituras, es el mejor mes en los últimos 75 meses, así que bueno, estamos muy contentos y esperando que siga esta tendencia en alza. Así que, bien, sobre todo porque todavía, si bien hubo, bueno, varias hipotecas más, 416 veníamos en un promedio de ciento y pico, todavía no se siente ese impulso del crédito hipotecario. Creemos que en esta etapa se está haciendo todo lo que es la evaluación del deudor y que, bueno, en los próximos meses ahí sí vamos a sentir el impacto del crédito hipotecario, que es lo que realmente genera un buen mercado de compra-venta. Beatriz, si nos vamos para atrás, ¿cuántos meses tenemos que detener una cifra parecida? O sea, casi 5.300 escrituras mensuales. Y por eso, podemos encontrar en el 2018, pero con créditos hipotecarios, 5.900, o sea, realmente es un número fabuloso para no tener todavía un mercado de crédito hipotecario tan fuerte. Y todavía no tenemos el impacto del blanqueo, porque recién, bueno, ahora se prorrogó un mes, pero los que entraron en esta primera etapa pueden retirarlo a partir del martes, el primero de octubre. Y ahí, bueno, vamos a tener 100.000 dólares, digamos, de los que han blanqueado con esa etapa en el mercado también para invertirlo en inmuebles. ¿Qué es lo que se está moviendo más? El inmueble chico, el inmueble de 80, 100. Así que, bueno, también ahí vamos a tener el impacto. Creemos que septiembre, octubre, en los últimos meses del año van a ser buenísimos. Estás cuidando. Claro, porque yo te escuchaba, ¿no? Venían 100 escritos de la cuatro, y si se triplica el próximo, es más de 1.000, y el mercado permite... Ustedes se venían muy importantes con bancos, con expertos, la gente de las revistas hicieron una exposición muy buena, fue muy útil todo, pero, corregime, se está armando el mercado hipotecario cuando arranque. Porque, fíjate, hoy se ve, se lee, que si hay un consorcio de intención causado por el gigante Santander para ponerle una cantidad de dinero disponible a Argentina, y Argentina no tiene apuro, está esperando para que baje la tasa, justamente porque, entre otras cosas, están esperando, justamente, están viendo cómo ingresa dinero por día, se calcula 150 millones por día a los bancos por el blanqueo, y además, claro, eso permite que empecemos a pensar en desarmar el cepo. Digamos, todo lo que se está armando, ¿no? Claro, claro, es que en realidad es una cadena, todos los pasos que se van dando van a ser una mejora. Bueno, ojalá, ojalá el tema del cepo también nos ha limitado muchísimo. Así que, bueno, ojalá, también la baja de inflación, el dólar que está bastante estable, entonces la persona se anima a entrar a un crédito hipotecario, porque ve que no hay tanta fluctuación, porque, bueno, siempre está eso, ¿no? De que yo pido una determinada cantidad de pesos y después me va a alcanzar para la compra que necesito. Si el dólar fluctúa, ahí también es un tema para el deudor. Así que creo que todo esto realmente concluye para que se estén dando los números que se están dando, que la verdad no dejan de sorprendernos. Y ya está sumando el septiembre. ¿Cómo? Que ya estamos por cerrar septiembre, digamos. Falta poquito, nada casi. Sí, 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 por eso, por eso. Y realmente, cuando tengamos ese número, y ni hablar de cuando tengamos el número de octubre, que ya vamos a tener el dinero del blanqueo en la calle, creo que va a ser aún mejor. Pero tiene algo muy importante, por el cual ustedes bregan mucho. El papel del escribano, ¿cómo agiliza todo? ¿Cómo están ahí? Sí, bueno, siempre bregando para que el comprador, en cuanto piensa en comprar, consulte a su escribano, siempre desde la primera etapa, yo siempre digo, desde el momento en que se piensa en comprar, ya se empieza a ver las propiedades, ahí ya consultar a su escribano para ver qué se necesita. La verdad que nosotros acompañamos mucho y necesitamos que confíen en incorporarnos en esa primera etapa, porque, bueno, se evita después pérdidas de tiempo. Y en los bancos insistimos lo mismo, que el escribano entre en la primera etapa para que, en paralelo con la evaluación del deudor, podamos ir viendo cómo está la propiedad, el título, si hay algo que subsanar, que siempre se arregla, porque para eso estamos, para evitar problemas. Pero, bueno, y lo vamos logrando, porque la verdad que cada vez una persona va instalando que el escribano tiene que entrar lo antes posible para evitar problemas. Antes de despedirte, Beatriz, ¿se viene el cuidado de lo tuyo de primavera? Sí, se viene el 9 de noviembre y estamos muy, muy contentos porque lo vamos a hacer en La Rural, que va a ser enorme. Nada menos, nada menos. Por la entrada de Juncal, sí, sí, por la entrada de Juncal, no, por la entrada de Juncal 4.431, pero va a ser La Rural, que es hermoso y que todo el mundo conoce cómo llega a haber La Rural. Vamos a convocar muchos escribanos porque pensamos que va a haber mucho público que se acerque a consultar sobre todos los temas jurídicos, notariales, para que hagan su protección de vivienda. Así que, bueno, la verdad que estamos contentísimos con el lugar, porque es un lugar que está a la mano de todo, con medios de comunicación. Así que, bueno, realmente... El 9, me dijiste, el 9 de noviembre. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Sí, 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 siempre la consulta y la protección de vivienda tienen que venir en la página. Está toda la información, se va a sacar turno, pero nada más que para ver, va a haber turnos ilimitados, lo único que es para ver un poco cuánta gente está pensando en venir. Pero realmente es un momento para nosotros buenísimo y para consultar todos, todos los temas. Más que, la verdad que son muchos los temas que nosotros asesoramos, así que los vamos a explicar a todos. Estamos trabajando ya, falta un mes, así que estamos trabajando muchísimo. Vamos a hablar antes varias veces, pero bueno, vamos a recordar, se quita la fecha. Beatriz, gracias por la gentileza, buen sábado, buen fin de semana y siempre las hones con la gente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un gran saludo y gracias. Bueno, igualmente para usted y su audiencia. Gracias, muchísimas gracias. La doctora Beatriz Álvarez es la secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que difundió estas cifras récords de escrituras en el mes de agosto, casi 5.300 escrituras, con el mercado hipotecario armándose con el blanqueo a todo trapo, con muchas novedades.